Te digo un secreto, viene del desierto. Badía y compañía y la TV post dictadura. En una camionetita Peugeot T4B, los hermanos Juan Alberto y Carlos llevaban a los Beatles de cartón club por club, pueblo por pueblo. La idea era maravillosa, una gigantografía de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, una pantalla de diapositivas, películas de 16 milímetros y la voz de un locutor de Ramos Mejía. Así, la juventud de González Catán, La Plata, Moreno o Espeleta, podía sentirse cerca de los inalcanzables Fabulosos 4. El mago que los hacía sentir en Ave y Row era Juan Alberto Badía. Habrá que tomar ese hito como germen, como prehistoria de Badía y compañía, la ternura de recrear Liverpool en un escenario del conurbano profundo. Badía y compañía nació exactamente con la llegada de la democracia, hacia fines de 1983, por Canal 9. Al año siguiente pasó a Canal 13 y tuvo aire hasta fines de 1988, convocando a cientos de vidas y destinos musicales, tanto que hay decenas de grupos del rock nacional de los 80 que todavía agradecen aquel Zoom, aquella lupa que empujó y abrió caminos. Juan Alberto Badía lo hablaba de este modo, jamás me metí en el negocio del artista, ni cobrí un peso por traer gente a mi programa. El acuerdo era respaldarnos los unos a los otros, ellos me daban su música y yo les daba un lugar. Si nos sostenemos, no se cae nadie. Carlos, hermano de Juan Alberto Badía, accede a contarnos cómo construyeron el tramo de la TV post dictadura. Yo trabajaba en RCA Víctor y mi hermano ya tenía el programa Música Verdad en Rivadavia. En ese ciclo había una sección llamada Los Ojos de la Noche que consistía en un móvil que iba por cines y teatros entrevistando artistas. Un día falló el hombre en cuestión y Juan Alberto me dijo, anda a hacer una nota. Así empecé a recorrer lugares increíbles como la Casa de Borges, luego llega la Beatlemania. Hasta tres shows por noche íbamos llevándola nosotros barrio por barrio. Esa antesala pintoresca tuvo también sus sustos. Algo horrible nos pasó en medio del golpe militar. Terminaban los shows y nosotros guardábamos los equipos, las luces, los aparatos de sonido en un departamento de la calle Rivadavia al 4300. Teníamos grandes bultos en bolsas enormes. Un día llegamos y vimos la calle cortada. Los militares estaban colgados a los árboles apuntando y espiando. Juan tuvo que explicarles de qué se trataba todo. La pasamos feo. Aquel éxito barrial con los Beatles como eje lo llevó a fundar Record Vision, la primer firma de proyección de televisión a color, que proveía la proyección de una pantalla gigante y las cámaras ante la llegada de artistas nacionales e internacionales a escena. Hasta que Juan le pone el broche de oro a toda esa popularidad radial debutando en Badía y Compañía. ¿Por qué Badía y Compañía? Así lo contaba el mismo Badía. Querían una estructura parecida a un programa ómnibus de sábado en Canal 9. Si hubiéramos tenido que presentar la idea escrita, no la hubieran aprobado. Entonces tratamos de escapar a la reunión en la que teníamos que plantear la idea. Por eso, en una planilla desde Canal 9, anotan provisoriamente en ese espacio de los sábados Badía y Compañía. Y finalmente adoptamos el nombre. No fue un tono de vanidad. Fue también responsabilizarme con el apellido por lo que iba a ser. Imágenes de Badía y Compañía. Juan Alberto Badía llorando después de un show exquisito de Luis Alberto Espineta. Badía maravillado ante todo a pulmón anticipándole a un joven Alejandro Lerner que estaba ante el tema más importante de su vida. La música sucedía y entre cuatro paredes televisadas se reivindicaba y se construía historia. Detrás de más de 100 operarios que corrían en un engranaje perfecto. Astor Piazola, Apuro Fuelle, Los Abuelos de la Nada, Virus, Sumo, Charlie García, Lerner, Juan Carlos Baglietto, Raúl Porchetto, Marilina Ross, Sergio Dennis, Susana Rinaldi, Fito Paez, Luis Alberto Espineta, Estela Raval, Los Tuis, Raúl Lavier, Víctor Heredia, Riff, Teresa Parodi. El menú de la música de aquel momento resumido en una invitación a tocar y cantar sin centrarse en el minuto a minuto. Badía y Compañía era además de música, palabra. La charla extensa como valor, la pregunta y la respuesta, el tiempo para preguntar y para dejar responder. Así pasó el mismísimo Ernesto Sábato, entrevistado por Mario Mactas. Y Charlie dejó para la posteridad sus repreguntas, ante el interrogante de cómo está tu cabeza. No me siento diferente al resto de la gente, es solo una cuestión de amplificación. ¿Viste los recitales de rock que tienen muchos baffles y todo es muy potente? Viene el feedback, viene la prensa y hay amplificación y una distorsión. Yo no hago cualquier cosa, decía Charlie, hago buena música. Desde la locura no se puede crear nada. Me gritan, no te mueras nunca. Y eso es grave, implica un compromiso de ser eterno. En 1987, un día que tocaba su estéreo, ya estaba previsto el armado, pero ellos traían su equipo de luces y de audio, querían algo más moderno. Eso servía para un estadio, pero no en un estudio de televisión. Y pasó lo que tenía que pasar. Terrible. Enchufaron todo eso, saltaron los fusibles y nos quedamos sin luz. Badía y compañía era una clase de TV artesanal de preproducción, pero también de improvisación. Estábamos entrenados para resolver en velocidad. Y eso era un máster en el arte de la espontaneidad. Estuvo desde Serrat hasta Diego Maradona cuando jugaba en el Napoli. Atravesado por momentos como el golpe carapintada durante el gobierno de Alfonsín. Muñecos, ventriloquos y profesores lunáticos. Y el paso de comedia estaba apuntalado por un hombre anteojos. Culo de botella llamado al profesor Lambetain. Alan Paus, José Ezer, Juan Carlos Torri, Víctor Sueiro, Liliana López Forezi, Luisa Balmagia, Jorge Dorio, Pepe Liayev y Silvia Fernández Barrio. Fueron apenas algunos de los nombres que enriquecieron las tardes y noches a lo largo de cinco años de aire. Cuando en el año 2012, días antes de su muerte, Badía alzó el Martín Fierro a la trayectoria, sus palabras fueron las siguientes. Es un premio que alivia, porque no hizo más que hacerme competir conmigo mismo. Levanto la vista y me cuesta encontrar un enemigo. No he ido por la vida a buscarlos. Para 1996, entrada a la cultura de mercado neoliberal, Badía y compañía había vuelto un rato, comprimido, de 17 a 20 horas por el viejo Canal 13. Yo soy otro y la televisión es otra, advertía Juan Alberto Badía. La tele tiene ahora un tiempo de videoclip, no solo para los que la hacen, sino también para los que la ven. Y se declaraba defensor a ultranza de la interpretación en vivo frente a tanta irrupción del playback. Algunos le preguntaban, ¿no es una vieja moda el intento de llevar músicos a un estudio de televisión? ¿No es hacer lenta la televisión? A lo que Juan Alberto respondía, no hay que confundir ritmo con velocidad. No estoy para adecuarme a un libreto que diga que para hacer un programa exitoso se necesita esto o aquello. No voy a rasguñar la pantalla de televisión para quedarme agarrado. En los últimos meses de vida, cuenta Belén, su sobrina, Juan Alberto tenía sobre su mesa de luz una piedrita obsequiada por su oncólogo. Tenía que hacer el ejercicio de romperla cada día, como metáfora de lo que quería ir sacando de su vida. Pero a la vez, como el elemento que le recordaba lo que había construido. Algo suyo era indestructible, como una piedra, escalón por escalón, sin subidas frenéticas. Badía podía irse, pero gracias a su aporte, nunca nos dejaría sin su compañía.